Bueno, hola que tal mis amigos de Gertamotos, hoy les voy a explicar algo diferente a lo que es la cuestión del servicio de ensamble o desensamble o arme o desarme de cualquier parte de la motocicleta. Hoy les voy a explicar solamente que debemos tener en cuenta cuando llevamos nuestra moto a un servicio de tecnomecánico, pues mi moto se la vendió el seguro y la tecnomecánica y pues como es normal una moto después de dos años de nueva, hay que empezar a sacar el servicio tecnomecánico que es el que revisa si la moto es ensamble con el medio ambiente, no está contaminando y tiene todas sus luces al reglamento que manda la organización de tránsito y pues lo que manda la restricción para todas las motocicletas. Entonces les voy a explicar que debemos tener en cuenta, que debe saber y que debe la moto tener cuando vayas a llevar un servicio tecnomecánico para que le hagan la certificación tecnomecánica. Entonces les voy a explicar el paso a paso que debes tener en cuenta, que debe tener precaución siempre y que le debes cambiar a tu motocicleta en caso tal de que ya esté desgastado y no te puedan aceptar el tecnomecánico. Bueno mi gente, entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es que la motocicleta le prendan los direccionales, cosa indispensable en los direccionales, tanto derechos, delanteros, traseros, como también delanteros, izquierdo y traseros. Tienen que estar parpadeando, tienen que ser intermitentes pues para que el servicio no lo aprueben y no se nos vaya a quedar la motocicleta primero que todo por cuestión de direccionales. Lo segundo, la motocicleta tiene que estar encendiendo bien con la batería pues para que allá no nos vayan a colocar ningún problema, lo mismo vamos a revisar cuestión de luces, algo súper importante que las luces, pues la motocicleta si tiene un apagador de luces, pues tener el apagador presente y decirle que si la moto es directa de luces y no le tiene un apagador, pues que tengan precaución para prenderlo porque si no, no nos va a prender la luz. La motocicleta tiene que marcar luces altas y luces bajas para que pueda pasar el servicio del termomecánico también es un requisito indispensable, no puede tener ningún filamento quemado porque si no, pues también nos van a colocar este problema. Segundo, tiene que tener pues, segundo y muchos más, tiene que tener el testigo de la farola, en caso tal que lo tenga quemado pues la precaución a cambiarlo para que no nos vayan a hacer pues una devolución del servicio de la motocicleta. Lo que tienes que tener en cuenta es que si tu moto es de luz directa, entonces si abres el switch, tienes que encender el stop, si tu moto no es de luz directa, sino que tienes que encender la motocicleta y darle apertura al switch, tienes que revisar, la prendes, abres el switch, revisas que esté dando luz y que el bombillo del stop esté prendido o los leds del stop estén prendidos para asesorarse de que el stop esté trabajando. Esto es luz de inicio, luz normal, que apenas abre el switch, tienes que prender la luz del stop para que, pues, es un sistema para que sea visible en la noche la motocicleta. Tienes que tener en cuenta que si frenas con la pera de atrás, el stop espabile o que haga o que prenda lo que es el filamento del sensor de las peras o el stop que reconoce que estás haciendo el frenado. Lo mismo con el sensor de adelante, frenas con el freno de adelante y también verificas que estén prendiendo tanto con el de adelante como el de atrás. Entonces, ya que no estamos en la parte de atrás, verificamos que los leds del finales nos estén prendiendo y nos estén haciendo la luz intermitente. Este es un dato muy importante en cuestión de luces. Bueno, otro dato muy importante, tienes que tener en cuenta lo que es el labrado de las llantas. El labrado de las llantas tiene que estar bastante, pues, alto. Si está muy delgado o está muy desgastada la llanta por el centro, el servicio, pues, del tecnomecánico no te la va a aprobar y te la va a hacer la devolución. Entonces, es muy importante también tener las llantas en un estado de un 60% para que nos pueda hacer, pues, el tecnomecánico no lo aprueben y si no nos aprueban el servicio tecnomecánico. Vamos a tener en cuenta lo que son las cuestiones de los frenos. Los frenos, si están muy largos, vamos a revisar para poderlos tensionar porque si están demasiado largos, en el servicio tecnomecánico nos montan la moto lo que es en una rampa y prensan una llanta y con la otra pues le meten el cambio y la otra llanta, pues, normalmente como la que gira es la de atrás porque es la de la fuerza del motor, nos hacen lo que es el barrido de la llanta hacia adelante y frenan. Entonces, a lo que hacen el ajuste, si los frenos están largos, pues, no nos la van a aprobar. De otra manera, cuando yo la pase el servicio tecnomecánico, les voy a demostrar lo que revisan allá y lo que yo les expliqué, pues, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, también vamos a tener en cuenta, revisar lo que es nuevamente la llanta delantera. También tienen que tener un buen labrado, pues, para que no nos la devuelvan. Tener precaución y estar muy pendiente que las llantas tengan el aire adecuado, que no estén muy bajitas porque también revisan lo que es la cuestión de la amortiguación y la suspensión de la moto. Entonces, si ella amortigua la moto con la parte delantera o hace una amortiguación de la suspensión trasera y la moto, pues, no tiene un buen agarre o un buen rebote, pues, eso también nos va a influenciar en la amortiguación y nos la van a devolver. Entonces, pendiente con el aire de las llantas, el labrado de las llantas, vamos a revisar que las barras no estén goteando porque en algunos servicios de tecnomecánicos, si las motos presentan fugas de aceite, tampoco nos las van a probar. Entonces, pues, ahí sí vamos a tirarnos, pues, una vejorradita o una viveza y lo primero es mandarla a lavar, pues, para que no vayamos a tener consecuencias de que nos la vayan a devolver por alguna, este, imperfección así de que nos esté botando aceite, alguna fuga, algún, pues, alguna parte que tenga alguna bolladura o esté partida, pues, vamos a tratar de corregirla, pues, para que no nos hagan la devolución del servicio de tecnomecánicos. Tecnomecánicos. Ingreso al servicio del tecnomecánico de la motocicleta, entonces, ya después de que la moto, hayamos verificado que tenga todo en perfecto estado, pues, ya ellos hacen lo que es, lo, ya ellos hacen lo que es la revisión y montan lo que es la motocicleta a la plataforma, entonces, ahorita les muestro por qué es indispensable, pues, hacerle la revisión que les dije en el principio del video, porque eso es prácticamente todo lo que revisan cuando se lo hace la tecnomecánica a la moto. Bueno, entonces, aquí lo primero que van a hacer es verificar, le van a verificar lo que es las luces, normal, luz alta, luz baja, direccionales, que prendan los cuatro, delanteros izquierdo y delanteros traseros también, los dos, revisan el pito, amortiguación delantera, pues, eso siempre les digo que tienen que tener cuidado, pues, cuando la traigan a tecnomecánicos, pues, que esté en su buen estado. Entonces, ahí, pues, como vemos, la suben en la plataforma y le van a hacer, pues, el siguiente revisión. Bueno, pues, ahí el chico le está tomando fotos a la motocicleta, pues, para evidenciar que la moto tiene buenas luces y, pues, cumple con su margen de luces, como se puede decir. Están revisando la parte de las llantas, la calibración de las llantas es muy buena tenerla en cuenta, porque también revisan lo que es el tiemple de las llantas, o sea, el aire que tienen las llantas y también el labrado de las llantas. Entonces, vamos a tener muy presente eso, revisarlo, antes de traerlo en la tecnomecánica, pues, para que no nos vayan a molestar. Bueno, entonces, ahí ya se cambia lo que es la primera revisión. Vuelven y encienden la motocicleta y vuelven y revisan lo que son direccionales nuevamente el pito para poder pasar a la segunda plataforma. Pues, esta primera plataforma, como veo y tengo entendido, es revisión de luces, revisión de llantas y revisión, pues, de suspensión. Ahí está el muchacho, pues, la va a pasar al segundo, al segundo rampa o a la segunda sesión, que es donde está revisando lo que es atrás el frenado de la motocicleta, pues, creo, ¿no? Vamos a mirar y a evidenciar bien en el video qué es lo que los señores le hacen ahí, vean. Entonces, ya revisó lo que fue freno, freno trasero y freno delantero, lo montan en unos rodachines y tenemos que verificar, pues, de que los frenes estén bien buenos. Ahí se cierra la rampa, mira. Revisan, pues, lo que son las llantas, creo yo, y lo mueven hacia los lados, vean. Ellos aceleran y, pues, la moto se sostiene. Y ahí adelante, aquí, en este cosito de adelante, es una rodachines que da vueltas y verifican que los frenos estén bien. Las prensas aseguran las llantas, pues, para que se pueda sujetar y se pueda acelerar la moto y se evidencia que esté bien lo que es la cuestión del freno, vean. Entonces, ahí nuevamente vuelven y prensan con la máquina esa que les digo y hacen lo que es la presión de la llanta. Ahora, por lo otro, van a revisar lo que es la cuestión de la luz y la luminidad del bombillo, que, pues, tenga una luminidad buena y que el reflector esté bueno. Eso también hace mucha influencia en la cuestión de la revisión, para que nos revisen si la luminidad está perfecta, está alineada y, pues, nos hagan la revisión adecuada. Ahora van a pasar, creo que, para la parte de abajo, que hacen la revisión de los gases. Entonces, ahí, pues, me va a tocar bajar porque ya la parte de arriba no puedo grabar y, pues, como que no me dejan grabar desde abajo, vamos a ver. Bueno, entonces, me tocó bajar de la parte donde estábamos arriba y aquí, pues, le van a hacer la revisión de la parte de los gases. Entonces, esa revisión de la parte de los gases, pues, qué pena ahí que el solar se mueva, pero es que me viene sin trípode. Entonces, ahí meten lo que es una parte de un tubo, un conector por la parte del exhausto y revisan que la moto no esté, pues, pasando aceite, hidrocarburos no esté muy alto. Lo que es la cuestión de, pues, el aceite, que no esté humeando, que no esté pasando mucha gasolina y que la moto esté a punto. Lo que es hidrocarburos es gasolina. Y mirar que también no tenga muy alto lo que son la cuestión de el carburador que no esté muy mal carburada y eso presente lo que es alza en gasolina y la moto, pues, no nos vaya a pasar. Porque se puede decir que esto es un servicio tecnomecánico que hace la revisión de los gases, ¿no? Entonces, los gases tienen que estar a punto para que la moto, pues, pueda pasar. Aparte, pues, del hidrocarburos, que es lo de la gasolina, también le hacen la revisión de si está humeando. Pero es que realmente en estos momentos no me acuerdo cómo es el nombre exacto, si la moto está consumiendo aceite, cómo es el nombre en el tecnomecánico que refleja. De todas maneras, en el papel que nos van a regalar, les voy a mostrar los rangos que muestran normalmente que tienen que estar en una motocicleta y qué es lo que manifiesta en el servicio tecnomecánico, que nos manda más que todo en la revisión. Entonces, cuando se entreguen en la motocicleta, les voy a mostrar el papel, que cuando se entreguen en el papel, les voy a mostrar qué es lo que nos muestran en la revisión. Pues, ahí, como ven, aceleran la moto y tiene también un cable y un sensor de RPM que nos muestra la moto a cuántos RPM sube y en qué RPM queda el mínimo, o sea, en cuántas revoluciones. Entonces, si ahí se apaga, ellos gradúan lo que es las RPM de la moto. Normalmente, pues, están muy bajitas, pero con tal que se mantenga, no molestan para nada. Aquí, este aparato, es el que nos hace la revisión de los gases y nos revisa que la moto esté adecuada para un servicio excelente y sea amigable con el medio ambiente, que es lo que nos manda el servicio del tecnomecánico. Bueno, mi gente, entonces, lo único que nos dieron fue este certificado que certificó, pues, que la moto aprobó la certificación de gases. Gracias. 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 Gracias.